Música 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 Sean todos bienvenidos, es momento de entrar al universo musical, te sorprende al máximo, tus oídos están a punto de escuchar algo que revolucionará tu mente, es momento de que tus sentidos vibren de manera extrema con sus acordes. En el corazón de una palma, nacieron las Isabeles, prepárate para su impacto musical. Muerecita no te puedo olvidar, nunca me negaste todo tu amor, no aguanto mi corazón, nunca te dejo de amar. Muerecita no te puedo olvidar, nunca me negaste todo tu amor, no aguanto mi corazón, nunca me negaste todo tu amor. ¡Han llegado! ¡Han llegado! ¡Esta es la definitiva pariante! ¡Iniciamos! ¡Han llegado! Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 Buenas tardes Hola Hoy estamos mi gente con un carácter Hoy estamos mis amigos Hola 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 Vamos a recibir esta mi gente hermosa de la Mojorera Michoacán Nosotros bien contentos y agradecidos con toda la gente que nos invitó Gracias al tan hermoso público por darse cita tan temprano muchachos Les disculpen la tardanza, ya llegamos tarde pero sin sueño Vamos a iniciar con la música Esperándose diviertas en la plaza de un chibón y compañía de sus amigos, familiares Con quien hayan venido a pasar esta tarde jaripeo Así que, esta es la definitiva orgullosamente de Ciudad Buen muchachos, dice Sí, señor Vamos muchachos Vamos a iniciar, vamos a iniciar en esta bonita tarde cantando en esta linda tierra, en esta linda gente A todos ustedes Toda la gente que se siente orgullosa de ser michoacana Vamos a ponernos a bailar Vamos a ponernos a gozar bonito Porque esta es nuestra fiesta Estas son nuestras tradiciones muchachos Y esta es la definitiva, dice Y este canto es pa' mi tierra, michoacán Las mariposas viajeras son también De mi michoacán Pa' mi tierra va a este canto desde aquí Para el pueblito matojón de yo nací Por la paz de aquella gente Por la tierra caliente Por los niños y ahora sueño me sé ¡Muchoacán! 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 Ahí está mi nido Cuanto siento con tan solo recordarme Yo jamás voy a olvidar de Michoacán ¡Muchoacán! 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 ¡Cantalla! ¡Una madre resa! Ahora de un día a regresar para quedarme Para siempre, mi bendito Michoacán Las personas que estudian, los que saben, dicen Que una persona que no cree en un ser superior Es una persona muerta, muerte en vida Y aquí se ama, se venera y se respeta Al santo patrón, el señor del camino Y el primer aplauso no quiero que sea para la mano ¡Y que le tome la tierra de la onda! ¡Lo definitivo! De las Juárez y los amigos de las banderas De los toros y del señor Cristo del Camino De las Juárez y las banderas de los toros Y la bandera del Cristo del Camino ¿Cómo lo recibe? Con el aplauso mi público, ¡cuánto bonito! Aquí están las banderas de esta tarde De José Ángel González Lebus Y la esposa Y los amigos Cruz Ignacio Ramírez Y Juan José Lebus y familia Son los amigos de las banderas de las Juárez Y de los toros Y el amigo Miguel Aguilar Que es el encarguero de la bandera del Cristo Público bonito, se me hizo muy chiquito el aplauso ¡Hay entrada gratis! Que se escuche el aplauso fuerte hasta arriba ¡Listo! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Listo! No hay presentación, pero hay zona No hay presentación, pero hay un pedazo de zona Amigos, de banda la definitiva Para recibir a los amigos de Montevores ¡Vámonos! ¡Todo listo! ¡Aquí está la Dinastía Nayarita! ¡Del Junior en el Nayarit! ¡Y los ginetes que vienen con todos y si tenemos todos! ¡Ánimo, ginetes! ¡Pelio Cito Moscuinería! ¡Allá va! ¡Zuerte Ginebra! Listo Público bonito Cuando un jinete tarda mucho en el cajón A lo mejor se caiga menos de que resparos Se le recuerda hasta el día de mayo Pero el día que diga el jinete ya no montamos Si quieres ver una buena monta le regalamos un fuerte y caloroso aplauso de motivación a ellos que son la dinastía de Madrid ánimo montadores aquí están los cinco sentidos del ser humano pero ahora te vamos a platicar de una ganadería joven que está por tener buenos toros americanos y se está dando a conocer no por hacer cosas malas, no se está dando a conocer por derribar a los mejores jinetes de todita la zona y para que la topia está presente Rancho, los dos carnales de la Ollegues le regalamos el aplauso mis públicos y señores sin presentación en general tenemos presentación de la ganadería las manos hacen así todo para ver esa sonrisa raro siente mi padre nunca olvidé esa promesa que les hice a mi esposa y a mis padres que saldríamos adelante que más o menos fuerzas hemos contado nuestros sueños nuestras metas y hemos estado mejorando en cada una de las plazas de todos los que nos presentamos los toros americanos de luz en el cama de mano nunca terminamos de aprender siempre reúnez canón para sentar para seguir luchando por ese sueño el sueño que se nombra Rancho los dos carnales mientras vaya la dirección correcta no importa estar feliz que se den el aplauso fuerte mi público aquí están los de naranja de Tampio Michoacán los marqueados del califeo los que dirigen mi amigo Lidardo Líguez ahí están mis amables amigos bueno público bonito esta corrida es donada banda toros y por supuesto los que están donando la comida hay una persona de los encargados amigo jefe de cuadro permita un momentito los están donando los amigos los que están donando la comida Marco Ruiz y esposa donadores de comida de ganaderos y jinetes si pueden pasar al centro de ruedas para que el público le regale el aplauso los que echaron taquito que se oiga el aplauso mi público aquí están los oradores de la comida ahí están Marco Ruiz mi esposa el aplauso fuerte que se oiga aquí están comandante y jefe de la cuadrilla mi compa y junior de Nayarit aquí viene su representante y también le regalamos el aplauso fuerte que se oiga hasta arriba ahí está ganadería a dos hermanos los que vienen presentando sus mejores ejemplares y los jinetes que presentan vienen a montarlo el toquito de Sinaloa donador de premio Cristopher Matías y de la palma Isabel Pedraza le regalamos el aplauso mi público para el primer jilete si señor ahí nos iríamos con la que sigue casillero número dos el rango cuadrillero de pecho un toro castaño claro cornudo precioso se llama el sicario viene a montarlo un michoacano muy canijo deja junior en la Cantabria el premio se lo pega Nectarín Pedraza y Gael Mateo Ramírez la palma ahí está vengase Tejita Junior Tejita Junior está presente que la siguiente número tres de los toros consentidos de los líderes de esta corrida se llama el gaspe es un talazo increíble americanote hasta el polvo que levanta sus pezuñas y aquí viene un jiletazo de mis Nayaritas preferidos te lo presento es el tallecho de Nayarita el premio lo pone Cosme Enrique Reyes y la palma Emilio y Brenda ánimo amigo nos iríamos con el casillero número cuatro se llama el demonio otro americano increíble pero se va a topar con pared porque viene a montarlo un jiletazo a carta cabal con el millo largo y retorcido en el ruedo caballo de este pitayarín el aplauso fuerte para él y los premios lo pone Juan Nemo Ramírez y la palma los acuacateros de la manga son los que están poniendo por ahí la palma ahí van pasando mis amables amigos casillero número cinco se llama carta marcada de lo que en este año 20 a 24 llegara de los Estados Unidos a naranja de Tapia y aquí viene un jiletazo sangre Nayarita de la tierra americana el éxodo de Nayarita el aplauso fuerte para éxodo Jorge Nemo Ramírez le paga el premio y la palma va por Verónica Solorio listo un punto muy importante a tratar más para los amigos cinetes y para los amigos de la palma se van a jugar cinco toros se van a entregar el premio de las cinco palmas y después vamos con otros cinco casillero número seis se llama Cheques Americanos y viene a montarlo Charrito Junior de Nayarita el aplauso fuerte para el charrito viene la palma por Miguel Ángel Pedraza Lemus y el premio lo pone y aquí viene un jiletazo con su garra letal se la pasa en el cielo cazando su presa el águila de Nayarita el aplauso fuerte para el águila y viene del premio de Javier Suñiga Ramírez y la palma lo pone José Ángel González casillero número ocho se llama el dominó colores negros y blancos en todo su organismo y viene a montar un jinete que se aferra increíble lomo Mañas el aplauso fuerte para el Mañas el premio viene el premio por José Ángel González y José Ángel González también pone la palma bueno nos iríamos con el casillero número ocho de Nayarita Michoacán donde anda bien la cara el premio lo pone Daniel Romero aquí está la crana público le regalamos el aplauso a ese jinete michoacano casillero número doce el premio los pega Pedro Solorio ahí está el aplauso fuerte para el jinete la derrota tiende a llegar sola venga ese montador ratón de Echera Michoacán pido el aplauso para él Frutoso Ramírez le pega el premio nos iríamos con el casillero número catorce se llama Codiciado viene a montarlo Filasco de Matamba Michoacán le pega el premio Isabel Solorio el aplauso no los escucho mojone y cerraría y cerraríamos con el casillero número quince se llama Viento Negro viene fantasma de los ruptes y le pega el premio Guadalupe Gutiérrez el aplauso a mis públicos para ellos si señora hermanos hermanos córdeles saludos a video filmaciones amigos ganaderos hay alguna duda algo más que mencionar amigos encargados de banderas donadores de los toros donadores amigos comisionados no se nos pasa nada la oración del jinete fue escrita del bello estado de Guerrero y dice y reza de la siguiente manera no te pedimos favores especiales solamente te pedimos que nos des valor y destreza para caballar en la arena de la vida esta vida que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos tus hijos señor yo quiero pedirte muy humildemente que se ha llegado la hora de Múltimamonte cuando tú nos llames allá allá donde todas las fechas son ricas el agua es como el cristal señor tú nos digas bien benédico a la gran final pasa porque tu boleto de entrada yo ya lo he pagado los que sean agradecidos con Dios y con el Señor el Santo Patrón de esta comunidad que es el Cristo del camino que me regalen un aplauso y los que no no aquí estamos en el nombre de Siena Dios que me decimos que me decimos que me decimos en la definitiva de Siena Güellel mi caballo es lo que siento pero ay, ay, ay qué risa me da qué risa me da no, ay, 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 ay ¿qué risa nos va a dar no, ay, ay ? Vamos a buscar. Y unas de esas mil setecientas parió este toro, este castaño oscuro más caro, que se llama el ángel de la primera. Es el ángel de la primera. Listo, mi fin de sinaloense. Listo, mi jinete. Listo, mi jinete. Vienes, Sinaloa, arriba. Vienes, Sinaloa. Listo, mi jinete. Listo, mi jinete. Listo, mi jinete. Vienes, Sinaloa, arriba. ¡Aún soy usted! ¡Listo mis amables amigos! ¡Suscríbete al Coyolote! ¡Un saludo más al querido de San Antonio, por este! ¡Que se vuelve por acá presente! ¡Y el más definitivo, señores! ¡Vamos a la venganza, vamos a la disfrutar esta tarde! ¡Ale, abrazo para acá! ¡Ale, abrazo para acá! ¡Domingo, Domingo, 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 te vengo a ver! ¡Vamos a Domingo, suelito lindo para volver! ¡Ale, abrazo para acá! ¡Domingo, Domingo, Domingo, Domingo! ¡Ale, abrazo para acá! ¡Saludos, señores de mis marchas! ¡Saludados! ¡Cantabria, Michoacán! ¡Sí, señor! ¡Mi amigo Miguel, saludados! ¡Hola, señores de mis marchas! Texas Junior de Cantabria, Michoacán, vamos prendiéndole fuego al zonecito porque prácticamente está listo a este sitio con el Texas Junior. Ánimo viejo, Andrés, que se mueve, brazante, 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 que lo vuelve en su corazón del miedo, que lo vuelve en su corazón del miedo. Música Música Hombre, que chulo toro, bien encornao, colorado, enchilao, perijas blancas, este toro llamado el sicario de los hermanos Diegues, los de Naranja de Tapia. Música Que chulada, si señor, con esto saludamos a la imagen del reparo. Música 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 Y se muerta, se llama de modo rápido poderoso la curva peligrosa Y el sentado bien agarrado, lo va a sacudir sabroso, lo va a sacudir bonito Trae buena espuela, trae buena pierna, un hombre que sabe hacer su trabajo Que tiene corazón, que tiene destreza, que ya vendió la mano izquierda para asegurarse Que ya se llevó el aplauso, que ya se llevó el aplauso El lomo de este toro colorado, cara blanca, con el número 10 marcado Allá en la taca, sí señor, chulada, y se va a escuchar, y se va a escuchar fuerte Fuerte el aplauso, allá, allá Llorando estoy, chinita piada que que por él y eso llorando Porque tu amada amiga, si me has dejado, que ha sido el amor todo en esta vida, tiene un precio Y pagarás todo lo que me hace sufrir Ay, chinita, primera calle va a ser que está sufriendo Ser como todo en esta vida, tiene un precio Llorando estoy, chinita piada que que por él y eso llorando A mí nunca me quisiste, y así con toda mi alma te he querido Y que a mí nunca me sufriste, va a lograr Ay, chinita, primera calle va a ser que está sufriendo Se acabó toda esa vida, tiene un precio Y pagarás todo lo que me hace sufrir Ay, chinita, primera calle va a ser que está sufriendo Se acabó toda esa vida, tiene un precio Y pagarás todo lo que me hace sufrir Y sus hijos que están cumpliendo años y que le echen una cuba Emilia Reyes que está cumpliendo años sus hijos Y que la venden una cuba, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y la ganadora es la que está marcada con el 5 de oros 5 de oros, dígame A José Ángel González Levos Ahorita le mandamos un saludo de España a la jugada A José Ángel González Levos Aquí te lo presento Se llama el 5 de oros, vayas, 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 vayas En su delante, les pega el pie y a la vuelta EPSO no puede perder Al cliente de EPSO en el junio Lo va a sacar, le dieron piso Piso, piso Le dieron piso Piso, piso, piso EPSO en el lleno Le dieron piso De lo nuevo, nuevo De los dos Carnales De Naranja de Tápido Recuerda que dicen Que hasta el más listo Allá en la puerta del horno También se le quema el pan Dicen que hay veces que dan el pato Y hay veces que a Diego Le regalamos el aplauso Vengase a este lado, aquí está su vaquero Aquí está su vaquero Gael Gael Y Mateo Ramírez Gael y Mateo Ramírez Rapidito Santiago Ramírez Levanten la mano, Santiago Aquí está Aquí está Vámonos Vámonos por partes Ahora sí, amigos de la banda Que suene el avajeño Si se puede Toro Pinto Por favor Toro Pinto Pide a la gente De favorcito Toro Pinto Chescalí Cura, cura Yatumbí Vámonos Aquí está Con la llena Nos vamos Mi Alex Échale Torquito de Sinaloa Hay billetes Listo Farmacías Hay 500 500 500 Desperado Hay otros 500 Ya hay mil pesos 1.500 Ya he esperado Hay 2.000 pesos Hay 2.000 2.500 2.500 Hay 3.000 pesos 3.000 Toro Pinto Por la rosada Toro Pinto Hay 4.000 pesos 4.000 Ahí está Venga Hace el premio Hora de Isabel Peraza Isabel Peraza Hay 500 Hay 1.000 pesos 1.500 Ya se dejó Cabe la graña Hay 2.000 2.000 Señor Nos vamos 1.500 1.500 Sí señor Guarnecita Hay 1.000 pesos Fuerte el aplauso Seguimos Ale 3.000 Otros 500 Perdón Ale Ahí está 3.000 Muchachos Que están En la calle Estamos En la calle Cosme Rica Reyes Cosme Rica Reyes Cosme Rica Reyes Venga Catecho Báil A la calle Hay 1.000 Hay 1.000 Que bailan A Calecho Hay 500 Patalecho Hay 1.000 Pezones Patalecho Hay 1.500 Patalecho Y van 2.000 Saludos para Cosme Enrique 2.500 Hay 3.000 3.000 pesos Listo Saludos para Cosme Enrique La casa La casa De Tacoma Washington Vámonos Con 1.500 De mi Vibreta Hay 1.000 De mi Vibreta Hay 1.500 De mi Vibreta Hay 2.000 De mi Vibreta Y hay Unceis De Cerveza Corizo Vámonos 5.000 Entregue el premio Juan Lemus Ramírez Y familia Báilele Báilele Cayeron Los primeros 500 Pezotes Si señor Báilele 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 Ya son 1.000 Ya son 1.000 Pezotes Del premio Juan Lemus Ramírez 1.500 1.500 Ánimo Cholos Saludos Para sus hijos Hasta los Iudantes Ya hay 2.000 Hay 2.000 Saludos Para Juan Zúñiga Saludos Los 500 De parte De sus hijos Saludazos Hay 3.000 Hay 3.000 3.500 Saludos Para Juan Ciertos Hernández De parte De sus hijos Entrega Verónica Solorio A la Palma Entrega Verónica Solorio A la Palma Hay 600 Pezotes Saludos Saludos A Juan Lemus Zúñiga 1.100 Escarriano Las Vales Saludos 1.300 1.800 12.000 2.000 Pesotes Verónica Solorio Y familia Y saludamos A Juan Lemus Ramírez Y familia Muchas Muchas Gracias Porque Lemus Ramírez Hay Niñate Están Los 500 De este lado De 500 Porque Lemus Le ponen Otros 500 Hay Mil Pecharetes Y Hay Mil 5.500 Vámonos Vámonos Por los 2.000 Vámonos Por los 2.500 Vámonos Por los 3.000 Y Hay Un Pecharetes Tequila De Jorge De Voluntar Listo Vámonos Santiago Ramírez Santiago Ramírez Para Enzo Reyaño Viene Santiago Ramírez Ya Hay 500 Ya Hay Otros 500 Mil Besotes Ya Hay Mil Besos Ya Hay Mil 500 Ya Hay Dos Mil De Cielo Dos Mil Saludos a Mariel Eric Ruiz Le mandamos saludos 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 a Jesús Chávez y César Chávez Le mandamos Saludos Emilia Saavedra Saludos Saludos a Mariel Elisle Ha sido todo Saludos 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 Eso Mámeros Ignacio Ramírez Saludamos Volvemos Nos despedimos Pijate Bonita Después de su Puebla Cervazo Saludos Saludos Mid títulos y E Tres Pie En tus dulces labios Filmedo tus ojos Para que no te ignores Me compro su ilfero Para que estés conmigo Véndeme Para que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor Si la vida es un sueño, vívalo Si la vida es un reto, enfriéntelo Si la vida es un juego Jueguelo, charrito Pero si su vida es ser jinete Si su vida es ser jinete Siéntese, pedo ya Por pagarle la billetiza a su servidor Para venirse Porque meramente que no fue barato Verdad de Dios que sí Amalos El barrio oscuro Oigan nomás, que chulada Y como me gusta el caribe Ranchero es profesional Sí señor Si Dios me permitiera Volver a nacer Al caribe un mil veces Volvería a escoger Al caribe Que lo lleva el truco a la derrota fuerte Agarre ese pico se lleva Se levanta Como queriendo llegar al cielo Se llama cheques Cheques americanos Y así vuela Así se levanta Que chulada Verdad de Dios que sí Yo no sé por qué No la flauden Lo busca arriba El hombre se cubre con las manos Cuidado que te tumba No le hagas confianza Que es tuya Que es tuya Ya la tienes Ya la ganaste Bríndeme un aplauso Porque se lo ha ganado Se llama cheques Carrito Pelao 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 Que no se sabe racar El mero Charito Junior De Marín Y se corre Cuidado 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 Ay mero Fuerte Fuerte El aplauso Charito Junior No le puede andar Usted solito dice Y yo no soy Juan Colorado Pero soy Adiós El poder de Dios La señal de pertenencia Y la señal de salvación El cliente ya dibujó La cruce del Espíritu Ya la dibujó La cruce del Espíritu Se llama Los Once Pueblos Purépechas Los Once Pueblos Solecito Michoacano Derrochado Y la vida regalada Lo de paso No le llaman Si la vida regalada Lo de paso No le llaman Listo mi directo Listo mi directo Y si la vida Fuera perfecta El ápice No tuviera goma Si la vida Fuera perfecta El ápice No tuviera goma Madre bellito Dexor Dexor Saludos Prender el vuelo Se llevó el momento De prender el vuelo Se llevó el momento De aventar el ápice Se hoja el característico De las águilas Viene, viene Viene, viene Dijo Flamelero Viene, viene Dijo Flamelero Tiene, viene Dijo Flamelero En cualquier momento Salta nieve En cualquier momento Se hace gracia Dijo de 120 Echeta Donde la temperatura El corporal sube Arriba de 38 grados centígrados Y si le pusiéramos Le pusiéramos Un termómetro Al montador Reventaría 20 mil pedazos Reventaría 120 mil pedazos Este se llama el buque El mil ocho El mil ochenta y cinco Registrado en San Arpa El mil ochenta y cinco Registrado en San Arpa Es el buque Los malcriados de Diego Los malcriados de la noche Dijo que es Atención señores Inicen Vamos a rezar ¡Venga señor! Aquí sale este toro máscaro El mil ochenta y cinco En San Arpa Se llama el buque Vaya vuelta Giro impresionante El aguirita de la llanita Lo fue a pobre Me lo bajo Lo doy de manera Casi perfecta Ya lo bajo La pieza izquierda Y la derecha El buque De los dos cordales Aquí está la aguirita Porque no le regalamos El aplauso Sí señor Trae coraje Trae coraje Y se saque el coraje El aguirita de la llanita Aguirita de la llanita Qué manera grande de hacerlo Así de manera Apaga el Diego Así de grande Y al fuego Viene el desmonte Y dice Viene el desmonte Y dice Viene la llanita El desmonte Aguirita, la llanita Viene el desmonte Y dice Aguirita Va a pisar La madre tierra De la victoria Va a pisar La madre tierra De la victoria Va a pisar La madre tierra De la victoria Con el apioso De la mojona Sí señor Dice De mi caballo Retinto Y he venido De muy lejos Y traigo Pistola Cinto Y con ella El desmonte Yo me la paso Es mi don Y es mi destreza A Dios le ruego Que abra sus brazos Por si la muerte Se me atraviesa Este es uno de los toros Que más me gusta De Rancho Los dos carnales Se llama el dominó Vean nomás Qué torazo Y espero que este Ah qué chuladas Se sintieron esas llamaradas Pagando la rifa Sí señor Listo Abras mi banda Suéntele Vamos prendiéndole fuego Hombre De mirada fija Cuando el corazón Se acelera A más de 100 por minuto Se le llama taquicardia Cuando la presión Se eleva A más de 140 Sobre 90 Se le llama Hipertensión Pero cuando las manos sudan Cuando las piernas tiemblan Cuando la pupila Se dilata A eso simplemente Se le llama Miedo A eso simplemente Se le llama Miedo Sacudas el miedo Mallas de Nayarit Ándele Prensa el fuego Vámonos Saludos para Margarita Y Alejandro Lemos De parte de Brenda Corona Pireco Saludos para Ángel Y la comadre Liz Ahorita cumpleaños Vámonos con el son muchachos Vámonos con el son Que ya está listo Te lo dice A ver lo que hice Ya Todo listo En el cajón En ese cajón De los sustos El cajón La imagen Del reparo Échase un grito Listo el dominó El toro Se llama El dominó Sí señor La curva peligrosa El estilo de matraca Traca 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 Acusame lo que te marea Acusame lo que te borracha Acusame lo que se lo tumba La escuela bien puesta La pierna apretada Con todo el mundo al aire Se está llevando el truco Se está llevando la gloria Se está llevando el aplauso El toro se llama el dominó Y siente y resiente Y flajea Entre la fuerza Ante el poder Y ante la escuela De este pelado Que se llama Pañas Pañas de Nayarit ¿Sí? Pañas baile del caballito y por california lo llaman la quebradita moviéndose al suelo no bailan las parejitas empecé este baile en guadalajara y que bien lo bailan cuando toca la banda el penúltimo de los dos carnales que no funciona no hay reyes con guisa tu amigo se te fue la viola y luciendo por ti has perdido la vergüenza que lastima no soy tu servilleta y vete de aquí qué más quieres de mí qué quieres decir en los cinco minutos desahogarte no pienses que no tengo nada más le pegamos sonidos para Diana aquí está maravilla de San Miguel es un brandote talentoso es un brandote talentoso que se va a topar con palete que se llama edición limitada hay algo que no le gusta hay algo que le disgusta al montón hay algo que no le gusta hay algo que le disgusta a maravilla para ser jinete no se ocupa firmar una hoja porque solamente el truco es quien te aliviendo camina paso lento porque es firme su movimiento ponga porque se arruga y se hace espuma se llama edición limitada empieza la vuelta y son terribles sobresaliente el maravilla de San Miguel es una edición editada jugada y dos pedazos jugada y dos pedazos el chingente el chingente lo está el chingente lo está ¡San Diego de manera perfecta lo puede sacar! ¡No! ¡Maravilla! ¡No te vayas! ¡Se fue! ¡Se fue maravilla! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Señoras y señores Que alguien me peñizque Y que me diga que no es cierto Cayó Maravilla de San Miguel Que toraso Mis amables amigos El jinete es muy bueno Pero esta tarde Demostó que el edición Limitada es mejor Véngase mi amigo Dicen que del plato a la boca Se tiende a caer la sopa Se fue y ni modo Véngase ganadero y jinete Público bonito Si te gustó Regálame el aplauso fuerte Bonito hasta arriba Felicidades amigo Lalo Diegues Que toraso Saludos para Milton A Trino Y a Carlos Trujillo Para Piraña No me acuerdo en mi corazón Nunca te dejo de amar Estoy lejos pero pienso en mí Y nunca dejo de pensar Y nunca me voy a olvidar Estoy lejos pero pienso en mí 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 ¡Órale, muchachos! ¡El de Sinaloa! ¡Rosquito de Sinaloa! ¡Trasando a nosotros en el vuelo! ¡Hombre valiente que jamás ha sentido miedo! ¡Jamás ha sentido miedo! ¡Ja, ja! ¡Hombre valiente que jamás ha sentido miedo! ¡Paso firme! ¡Palmados en el pecho! ¡Una mirada al cielo! ¡Nomás le pide a Dios que le borre de su corazón el miedo! ¡Que le borre! ¡No es posible saber lo que va a pasar! ¡Si se sobrepone del hombre su corazón! ¡O la fuerza bruta del animal! ¡Del hombre su corazón! ¡O la fuerza bruta del animal! ¡Gato americano! ¡De los malcriados! ¡Los de Naranjo de Tapia! ¡Sí! ¡Ay, mojonella, cómo te quiero! ¡Ay, mojonella, cómo te quiero! ¡Ja, ja! ¡Mi amigo la concha! ¡Vuelta, Juan Chivas! ¡Vuelta! ¡Como americano se levanta! ¡Se levanta! ¡Ahí te va la vuelta! ¡Te va a voltear sabroso! ¡Agárrate! ¡No le vayas a ablojar! ¡No le vayas a ablojar! ¡La escuela bien puesta! ¡La pierna apretada! ¡Lo busca arriba! ¡Púbrete la cara porque te pega! ¡Ah, qué jinetazo! ¡Sí, señor! ¡Ah, qué jinetazo! ¡Se le mira el poder de la pierna! ¡Una escuela chiquita, pero bien afilada! ¡Una pierna bien, bien educada! ¡Se llama Tronquito Cuidado! ¡Tronquito! ¡De Sinaloa! ¡Ah, qué poder de piernas de este hombre! ¡Maravilla de San Miguel! ¡Aquí está! ¡Aguacateros de la Manga! ¡También le ponen el premio! ¡Aguacateros de la Manga! ¡Hay dos premios! ¡Pero fíjense ahí! José Ángel González, véngase de este lado José Ángel, primero allá y después paga acá ¡Eso me gusta! ¡Véngase, Tronquito de Sinaloa! ¡A ti te va a pagar el premio y la palma, José Ángel González! ¡Pero ahorita porque está primero pagando allá! ¡Y ese amigo, mi amigo, Caporal de la Muerte! ¡Miguelán Calpebraza! ¡Entrega el premio! ¡Acarrito Junior! ¡Miguelán Calpebraza y familia! ¡Miguelán Calpebraza y familia! ¡Cayeron quinientos! ¡Ya cayó el día mil, mi señor! ¡Fuértele, fuértele! ¡Fuértele, mil quinientos! ¡Ay, dos mil! ¡Ay, dos mil! ¡Ay, dos mil! ¡Aliento, campana! ¡Los más queridos, sí señor! ¡Ay, tres mil! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ánimo, campana! ¡Fuerte el aplauso! ¡Entraga la palma! ¡Hay otros 500! ¡Hay otros 500! ¡Los aguacateros de la banca! ¡Entregaron mil pesantes! ¡Fuerte el aplauso! ¡Adelante, dale! ¡Súñiga! ¡Entraga la palma! ¡Fantos morales! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ya cayó el seisito! ¡Hay dos mil pesantes! ¡Sí, señor! ¡Los 500! ¡Van a caer los 3 mil! ¡Van a caer los 3 mil! ¡Gracias, Marcos Morales! ¡Y Ergair Zúñiga! ¡Saludos, Ergair Zúñiga y su familia! ¡Cuatro, tres botrillo, saludo! ¡Álex! ¡Gracias, José Ángel González! ¡Gracias, José Ángel González! ¡Ay, otro 10! ¡Habamos ya en tres! ¡Ay, dos mil pesos! ¡Ay, dos mil quinientos! ¡Y sigue el billete! ¡Sigue el billete! ¡Ay, dos mil! ¡Ay, dos mil quinientos! ¡Van a caer los 3 mil! ¡De cocinarnos! ¡Gracias, José Ángel González! ¡Se le duele las palmas! ¡Azulá, el cuero te va por! ¡Azulá, el cuero te va por! ¡Azulá, el cuero te va por! ¡Ven a caer los aguacateros de la manga! 500 de los aguacateros de la manga Hay mil de los aguacateros de la manga Hay otros 500 de los aguacateros de la manga José Ángel, González, Levos Hay otros 500, otros mil Ya está la espera Y acá entrega para el municipio de Cintas José Ángel, González, José Ángel, González Entre la prima y parla, entre la prima y parla José Ángel, González Bailele, bailele Ahorita te ayuda Ya llegaron el 1500 200, 2000, 200, 200 200, 300, 300 Eso, fuerte aplauso José Ángel, González, fuerte aplauso Miguel Ángel, Miguel Ángel, Pedraza Lemos Te quiero pagar a Melo Ruano, el doctor Luis Guzmán Miguel Ángel, Pedraza Lemos Hay 200, 200, 700 Ya son 600 700 Hay mil pesos Hay mil 500 Hay dos mil Hay dos mil Hay dos, 600 Hay dos, 600 Hay dos, 600 Hay dos, 600 Levanta, 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 levanta Esto es Michoacán Hay dos mil, 600 Dos mil, 2, 800 Hay dos, 600 Tres mil doscientos Este lado 3.200 Tres cuatrocientos Tres 600 Hay cuatro mil Hay cuatro seiscientos Ay, se los enseñaron, mamá ¡Ay, cuando lo siento! ¡Suscríbete y lo siento, sí señor! Y Rodríguez Amos recibe la bandera, Odiado Banderas Futura. Odiado Banderas. ¡Saludos a los queridos Copacauta! ¡Para su esposa! ¡Para Cosme! ¡Paino! ¡La coca! ¡Pero Pinto con la raza! ¡Pero Pinto con la raza! ¡As a Tacoma theárcido! ¡Viva Grasulorio! ¡A su lado tuativo Copacauta! ¡A su lado tuativo Copacauta! ¡Parece Romero! ¡Nos verbalista Romero! ¡Demenjo Napeyanicef. ¡Inparcó la familia! ¡Vamos a entregar la bandera del Cristo del Camino! ¡Vamos a entregar la imagen del Cristo del Camino! ¡Y Ruler! Como debe de ser, como debe de ser, chulada, pastor. Hola, Manicompe, Israel, y la raza del chiquitero, con la raza del grado. Qué chula fiesta. Así me siento orgulloso de ser Michoacano, de ser mexicano y de tener fe, de Cristo, de los caminos y de oro. Nos vamos a tener pliega de los colores, de la ventana de las naves. Entregue el gaso a Ramírez y Juan César, y a su familia, y a su familia, y a su familia, y a su familia, y a su familia. Dale, 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 dale. Saludos para el gaso a Ramírez, Juan Ramírez, Alberto Ramírez, Juan Ramírez, y Juan Amos, le mandamos pliega de salud. Entregue a las palmas el doctor David Guzmán. A la gente de Tacoma, Washington, saludazos. A los conchas, a los conchas, saludos. Qué chulado, los malqueridos. Y a todos los que vieron, a los todos los que vieron, a los que vieron. Le damos el aplauso a que entregó las palmas, a que le enseñó las palmas. Fuerte, bonito, que se oiga, sí, señor. Iván Ramírez, saludazo. Gracias. También un agradecimiento muy especial a mi don.